¡Campano! Campanazo entonces para el equipo rojo, campanazo para Gida Eslava. El señor anémico pone la música cuando le da la gana, no entiende todavía. ¿Qué pasó con la señorita? ¿Con qué señorita? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, señor? ¿Quién está ahí? Es que no hizo caso a la sugerencia del señor. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay una seguridad, aparece el pie. Claro, por eso le decía yo a los muchachos... Uy, todavía, tranquilo. Ven, papá, ven, 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 ven. Vale, tranquilo. Ven. No, estoy muy a lo de la vida. Dale, dale, dale. Vamos a ver las imágenes en repetición, señor. Lo que no vi... Ahí está, señor. Pero ella estaba participando, ¿ya? O estaba... Haga, es que justo lo que le dije. Precisamente, señor, su sugerencia. Dice lo que no, por eso había que explicarle bien a todos. No, sí se ha entendido, señor. Sí, sí, pero han estado distraídos algunos porque justamente... Bueno, la veo un poco más tranquila. Ah, no, no. Tranquila, Jessica. Esguince. A ver, tranquila, Jessiquita. No, sí, eso es esguince. Se la... Mantenga la calma, señorita Barrantes. Ya se le hinchó el pie de manera inmediata y cuando pase eso es por... la vea, se le dice... Ay... Justo eso es lo que no teníamos que hacer. Por eso comentamos bajar por las escaleras. Personal de limpieza, por favor. Bien, se acercan los amigos, amigos de Clínica La Luz, ya con la camilla también para... Pero muy adolorida. Pero muy adolorida. No, jefe, le están... Donde tengan que atenderle en un lugar más apropiado, por favor. Ahí le están. Bien, con calma, bien, la van retirando, entonces... Ah... Ya saben, chicos, tienen que bajar por las escaleras, no saltar ahí de frente porque le puede pasar lo mismo que Jessica Barrantes. Yo creo que usted va a tener que estar cerca de la escalera, señor, para dar la indicación, porque... Como no, 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 están muy atentos. Muy bien, voy a colocarme acá, entonces al... Pero usted no se vaya a caer, amiga. No, yo nunca me caigo, jefe. Vamos a ver, entonces... Bien, chicos, vamos con el siguiente enfrentamiento. Bien, nuestros amigos de Clínica La Luz, entonces se van llevando... Van retirando a... Asisten, mejor dicho, a Jessica Barrantes. En este momento, señor Zulia, ya la van a atender a la señorita. Muchas gracias a los colaboradores. Le tocaría el turno a la señorita Yamila Piñero.